Música Imágenes que no estábamos acostumbrados a ver en esta zona de Gobernador Costa que es algo de nieve que todavía queda en las montañas verde que no se veía hace mucho tiempo en esta zona y agua cruzando sobre los caminos en la zona de Estancia y Cabaña Laguna del Toro no es normal, un año diferente a los últimos años lo estamos escuchando en esta jornada técnica de Estancia y Cabaña Laguna del Toro Silmixa, estructuras metálicas, construcción, montaje, galpones y tinglados estructuras mixtas, herrería en obra, soluciones a medida, área rural y urbana experiencia, calidad, compromiso www.silmixa.com.ar Silmixa Y acá en Laguna del Toro trabajamos en la planificación forrajera entonces tres veces por año nosotros venimos a recorrer el campo y en función de lo que vemos en el campo, lo que conversamos con el administrador definimos el uso de los cuadros a lo largo del año muy contentos porque se ve mucha agua, las plantas se nota mucho verdor en la vegetación y eso la verdad que en los últimos años no lo veníamos viendo y bueno, es un aliciente para seguir adelante y esperar que las cosas puedan mejorar en términos climáticos y en términos de la respuesta de la vegetación que después redunda todo en producción animal me acerqué a la empresa, en mi caso cuando comenzaron a suplementar allá por el año, si no recuerdo mal, 2012 y después a trabajar con el pastizal por el 2013 aproximadamente ¿Y nunca lo viste con tanta agua? No, hubo algún año, no recuerdo exacto, pero creo que el 2017 que hubo una nevada importante que fue en toda la provincia creo que fue, si no recuerdo mal, el 2017 pero no tenía este nivel de humedad que veo hoy en el campo veremos de todas formas en la recorrida previa a la señalada cómo responde el campo, porque seguramente hay una memoria que tiene la vegetación que tiene que ver con esa sequía previa de los últimos 10 años que condiciona la respuesta a esta humedad pero por lo pronto es algo positivo y nos pone contentos porque, como hablábamos, había lugares del campo que yo no conocí con este nivel de agua es decir que en los últimos 10 años trabajamos con partes del campo que no se comportaban como lo hacían antes o por lo menos como parece que hoy se pueden llegar a comportar en función de la humedad que hay sobre todo eso se ve en los valles, en los mallines es decir, hay sectores que dejaron de comportarse como tales y eso claramente redunda en una menor oferta forrajera Me parece excelente el poder compartir con los productores con demás cabañeros, en realidad con todo el sector lo que vienen trabajando en la excelencia me parece la verdad que una iniciativa muy buena muy lindo, un lindo día, aparte con amigos así que la pasamos bárbaro hemos tenido muy buenas lluvias ha sido lo que nosotros decíamos antiguamente un año normal, con buen invierno buenas lluvias de invierno frío como ocurre siempre en Patagonia en invierno pero con buena nieve así que no, tenemos la verdad que un buen año en lo productivo esperemos que podamos seguir así creo que en general toda la zona en especial de costa y buena parte de la meseta de la provincia de Chubut se ha visto beneficiada con las lluvias y la nieve A los responsables de la cabaña les interesaba ver la experiencia en lechería en cuanto a la implementación de genómica y como estamos trabajando con bases de datos les pareció importante entonces venimos a compartir la experiencia y ver cómo nos fuimos desarrollando y también qué golpes nos pegamos como para poder ver otras experiencias y poder llevar adelante en ovinos si se puede algo semejante o no o ver cuál es la mejor estrategia todas las técnicas hoy en día de mejoramiento genético están aplicadas en todas las especies podemos ir desde perros hasta peces, bovinos, bovinos, equinos todas las especies y para distinto objetivo leche, carne, deporte, trabajo hoy el fenotipo, es decir, lo que medimos el fenotipo, lo que medimos es esencial si eso está mal tomado o si no tenemos la medida es imposible la genómica como tecnología aplicada al mejoramiento genético parte de una base de datos de valores fenotípicos medidos en terreno en donde nosotros tenemos esa medición y con esa medición estimamos efectos y esos efectos analizados dentro de los marcadores genéticos nos ayudan a tener mayor precisión en el dato lo que he visto es que siempre las cabañas son las que generan los reproductores que después van a utilizar los redos generales y he visto un esfuerzo grande de las cabañas por ponerse en punta de estas tecnologías por supuesto que tienen que modificar muchas veces el direccionamiento estas herramientas nos permiten evaluar características que visiblemente no es posible o es muy difícil de registrar los centros de investigación están llevando adelante este tipo de tareas y eso hace que por ahí animales que a nosotros nos parecen a la vista muy buenos no lleven la genética que realmente necesitamos para longevidad para resistencia a enfermedades para muchas otras cosas que no las estamos viendo o que son difíciles de medir por lo tanto las cabañas están también girando a ver este tipo de características donde la parte visual es importante pero ya junto con los datos de lana los datos de peso ya la resistencia a enfermedad la longevidad otro tipo de característica difícil empieza a tener un peso importante que nos da la genómica a esta posibilidad estamos encargados de los trabajos de reproducción referente a la paroscopía que es la inseminación que hacemos con semen congelado de origen australiano y de las transferencias de embriones acá en la cabaña Laguna del Toro esto que tenemos acá atrás son las ovejas de Pedrigue y los hijos de la inseminación por la paroscopía están hechas alrededor del 10 de mayo así que comparición digamos hace pocos días son animales que tienen alrededor de una semana 10 días lo referente a los DEPs que son las diferencias esperadas en la progenie una forma de evaluar el carnero que vamos a utilizar para tener una modificación del punto de vista genético contundente y previsible en nuestras crías y bueno además lo más moderno es que la utilización del genoma que nos da un grado de predicción más alto del animal que vamos a utilizar para obtener un determinado efecto lo deseado muy buena la jornada muy interesante la verdad que los felicito Carlito y todo el equipo y justamente veníamos charlando con el presidente de la rural lo importante que son de estas jornadas que generan mucho para aprender y mucho para compartir con los demás productores de distintas zonas y comparar que es lo bueno acá se hizo una explicación de base de cómo se inició la cabaña y al nivel tecnológico que están hoy que para cualquier productor mediano o chico no sabe cómo es la iniciación de una cabaña y no es tan fácil pero indudablemente se puede hacer así que por eso toda la información básica y tecnológica que aplica acá Laguna el Toro realmente es de aplaudir Vimaleu SRL fábrica de alimentos balanceados todo fabricado en la Patagonia atención y acompañamiento al productor garantía en calidad Vimaleu SRL alimentos balanceados fabricados en la Patagonia excelencia y liderazgo en la raza merino estancia y cabaña a los manantiales la más ganadora en lo que va del siglo XXI Pico de Salamanca Chubut Patagonia Argentina En el próximo bloque vamos a continuar desde aquí desde el medio de la Patagonia desde Estancia y Cabaña Laguna del Toro para comunicarse con la producción patagoniasursur arroba yahoo punto com punto ar hasta el próximo bloque